Hola chicos, os presento a mi hija. Sí, hoy es el Día del Padre y quería hacer un vídeo especial presentándoos a mi hija. Se llama Itaka. Itaka Storm Sabbat Nervo. Hoy es día 19, tiene 19 días, está muy bien, la madre está muy bien también, nació a las 4 y 13 de la madrugada, más o menos, y le encanta dormir, le encanta comer y le encanta también, y eso. Bueno, estamos muy felices, he estado un poco desaparecido estos días de las redes sociales y esas cosas porque evidentemente tenía que estar con ella. No dormimos nada, pero merece la pena. Ella ha nacido aquí en Londres, tengo muchas ganas de entrar en la España y de que conozca Barcelona, Madrid, que os conozca muchos de vosotros y de enseñarla más. Y básicamente quería un poco dedicar hoy, que es el Día del Padre, este vídeo a mi padre, que hizo un gran trabajo conmigo. Espero poder hacer yo lo mismo con mi hija. Ella es Itaka, es un nombre además que es muy especial, otro día os lo contaré, pero es un nombre muy especial para mí y para Mim. Así que nada, os la he presentado y el tío os mando un beso. Increíble, el primer día del padre con mi hija pequeña. Que tiene un montón de pelo, ¿eh? Mi tío. ¡Suscríbete al canal!